¿Qué dictamos acá en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste? En este momento estamos en el Laboratorio de Especial Electrónica, donde los alumnos de la carrera están haciendo una práctica de la asignatura PLC, Controladores de Logios Programables, ya la segunda parte. Hasta el momento llevamos, este es el segundo patrimonio de dictado, se han dictado materias como Lógica Carreada, PLC1, en este momento PLC2, control automático de procesos, seminarios normas ISO, gestión de proyectos, es decir, una serie de materias que se pueden desarrollar hasta el momento y continúa en los cuatrimestres que viene, a partir de agosto, con las otras materias de la carrera, entre las que tenemos control de potencia, arranque motores, sistemas embebidos, tomótica, una serie de materias hasta terminar el cursado. Hasta el momento tenemos 27 alumnos cursantes, por el momento las evoluciones que tenemos los alumnos son muy buenas, están todos muy contentos, porque es una carrera que tiene contenido teórico, pero también mucho contenido práctico, donde los cursantes meten mano, como decimos en ingeniería, en los equipos para programarlo, para hacerlo funcionar, para ver que las conexiones de bienes, esas cosas, más allá de que también se hacen significaciones en computadora. Estamos muy contentos con el desarrollo y esperamos seguir así, quizás en el 2026 podramos largar la segunda cohorte de esta carrera, ya con otro enfoque, pensando en hacer las clases que se pueden hacer virtuales, hacerlas virtuales para evitar que tengan que venir a esta resistencia. De hecho, tenemos alumnos de Paraguay, de Misiones, de Corrientes, de Formosa, de Interior del Saco. Bueno, esto es una salida laboral importante en todo lo que es automatización industrial. Es más, dentro de las próximas materias también están incluidas nuevas tecnologías, como es Internet de las Cosas o Internet Industria de las Cosas, Domotic, por ejemplo, que es toda la automatización para edificios inteligentes, es decir, una serie de conocimientos totalmente actualizados que tienen una salida laboral importante para cualquier industria de la zona, del país o inclusive del exterior, tener un título de posgrado, acreditado por la Universidad Nacional de Ordenes de la Facultad de Ingeniería y acreditado por la CONEAU, es sumamente importante. Más teniendo en cuenta que no es solamente una carrera teórica, sino que es evidentemente práctica. Salen con conocimientos, adquieren conocimientos prácticos para poder desenvolverse en el ámbito privado o también para el ámbito académico.